Del piso de Canal 13 nos vamos un ratito a pasar por el móvil en Parque Chacabuco. Ahí está Lelu, hola Lelu. Hola mujeres, ¿cómo están? Sin Parque Chacabuco estamos con este día increíble y toda la gente que se acercó para participar cumpliendo con todos los protocolos. Barbijo, al sol, en gel y también distancia social. Bueno chicas, para empezar, la primera participante, estoy un poco nerviosa, muy nerviosa estoy, ¿saben por qué? ¿Dónde me tengo despedida? Porque la primera participante soy yo. Permiso, ¿eh? ¿Esto se puede? No le consulté a nadie. Pero bueno, yo que iban a hacer unas empanadas de Tucumán, yo voy a cantar un hitazo tucumano. Negrito cuando yo bailo, sí bailo de noche y día. A todos los vuelvo locos con mi pollo en amarilla. Pasito para acá, pasito para allá. Moviendo mi cintura, moviendo así para... ¡Eso! ¡Bravo! Sé que quieren un bis. Sé que quieren un bis, pero no hay tiempo, chicas. Así que bueno, vamos con Anahí, la primera participante. Acercate al mix. Bueno, escúchame. Anahí...